¡Qué padre está saliendo nuestro cabello de chilatita! Y aparte da el efecto... ¡Hola, hola! ¡Saludos fantásticos! Nosotras somos... ¡Las Jugueras Fantásticas! ¡Miradios, amigos! ¡Liños, Marías! En esta ocasión les enseñaremos a elaborar un huevo Play-Dub Para esto les voy a enseñar primero nuestro huevito Dentro de este huevito va a haber cositas con juguetitos Y sorpresas Pero vamos a utilizar todos estos materiales Este huevo Play-Dub va a ser especialmente para nuestra amiga Bonnie Porque en uno de nuestros videos Ella llevó a chilatita a McDonald's En los siguientes videos vamos a hacer sorpresitas especiales Para cada una de nosotras Entonces, espérenlos Y empecemos Aquí tenemos este huevito Dentro hay juguetitos Vamos a ver qué tiene Aquí tiene Barbie Barbie, Playmobil Buscando a Bonnie Obviamente, es un huevito muy grande ¡Shotkin! Ay, quiero estar con Bonnie Es de día que lo abra Ah, pues ¿por qué no los invitamos? Para que vayan a ese video Y vean la reacción que va a tener Bonnie cuando lo abra Para eso, obviamente, tenemos que cubrirlo porque no se van a ver los juguetitos ¿De acuerdo? Nuestra base del huevito que va cubriendo la vamos a hacer morada porque aquí tenemos nuestro dibujito de chibatita Entonces dijimos, hay un contraste porque se ha morado Se vea muy bonito Así traje una invitada chibatita Ella va a estar con nosotros Ella va a estar con el video Para ver qué tal lo hacemos Esperemos que vean Bueno, amigos, para esta parte vamos a hacer nuestra cubierta del huevo, como ya les había dicho Marían va a agarrar dos Play-Doh moradas Bueno, para esto vamos a abrir nuestros Play-Doh Para nuestro Play-Doh ¡Masa! Y vamos a dividir dos Lidohs ¿Para qué? Para hacer una parte enfrente del huevo y la parte de atrás Tenemos una parte Ponemos todos nuestros trastisos por un lado ¡Me están ganando, Miro! ¡Para practicar! Pero a ustedes les va a salir súper, súper perfecto Marían, ¿me pasas un rodillo por más? Sí, claro ¿Cuál quieres? ¿El chiquito por grande? Si quieres el chiquito Va ¡Ay! Está bien bonito Ustedes imagínense como si estuvieran haciendo un pastel ¡Riquísimo! Trabajando como un gán ¡Tal vez hagamos pastel! Sí, claro Tal vez hagamos pasteles ¡Podemos hacer postres fáciles! ¡Ay, qué rico! Esto es muy divertido ¡Ay, sí! Es muy relajante Háganlo de verdad Porque se van a relajar mucho Y van a disfrutar de todo Y vamos a planar esto Muy bien Así les debe de quedar Sobre nuestra masita Vamos a hacer una forma de un huevito Para que sea mucho más fácil Colocarla en nuestro huevoso Pues vamos a agarrar una herramienta como esta Vamos a tratar de hacer la formita Y con esto está un poco complicado ¡Vivos! ¿Cómo le hiciste? Con mucho esfuerzo Rotándome y entero Y me choco Que si me fui choco Pero bueno Bueno, obviamente Yo sé que a ustedes Les va a quedar más perfecta Pero aparte acuérdense Que van a haber varias capas Entonces no importa Si la primera capa No les quedó Y aparte se va a ir amasando Con las heridas Creo que está quedando ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves mi huevo? ¿Te gusta? Pues me parece un triangulón Bueno, ya que tenemos nuestra partecita Marían, paja nuestro huevito Vamos a cerrarlos perfectamente Vamos a colocarla de un lado Y vamos a ir con los deditos Ajustándolo Un poquito ¿Qué te parece Marían? Si seguimos con lo sobrante ¿Se acuerdan de la masita Que dejamos de este lado? Pues ahora vamos a repetir Nuestro procedimiento Y vamos a hacer todos los pasos nuevamente Bueno amigos Ahora que terminamos De borrar nuestro huevo El siguiente paso Aquí tenemos el dibujo De nuestra chibatita Yo lo voy a recortar Porque ella va a ser nuestra base En lo que Marían prepara Pues el cuerpo de chibatita Y para esto necesitaremos Voy a mover tres colores oscitas Chequen que una Play Doh Tiene glitter Entonces Esto le va a dar un toque muy bonito Porque me va a brillar Vamos a tratar de combinar Todas esas Play Doh Con lo que yo recorto A nuestra hermosa chibatita Pero hay que explicarle Por qué esta chibatita Va a ir encima de nuestro huevo Esperemos que a Connie le guste mucho Ay le va a encantar Porque ella ama a Cachito ¿Qué le podremos hacer a Adrián? Algo con Cachito Porque ella ama a Cachito Entonces si le regalamos Algo con Cachito Ay le va a encantar Yo también quiero que me regalen algo Siempre quiero hacerlas felices Bueno ahora Una vez que ya recortamos A Chibatita Y Marían preparó la Play Doh Vamos a poner nuestro chibatita Le cortamos la forma De nuestro chibatita Con muchos chibatitos Para que se vea a la perfección Qué bonita Tiene nuestra chibatita Si ustedes se animan a hacer este Play Doh Por favor díganos De qué Casimerita lo hicieron Mándenos muchas fotos Quiero leerlo Todos, todos, todos Los comentarios por favor Miren Vamos a quitar Él se dedica Ay me encanta chibatita Ay ojalá Cachito No se ponga celosa De que le hice un Play Doh Tú la estás engañando No porque después Podremos hacer uno De todos los Casimeritos O podemos hacer uno especial Para ellos Ya te tenemos nuestro Vamos a quitar el tortito Y ya quedó la forma De chibatita Vamos Sí Vamos a colocarla Ay qué bonita Nuestra chibatita Vean Qué padre quedó Bueno El siguiente paso Para completar nuestro Huevo Play Doh Es los ojitos Sobre la misma mitad Que teníamos Vamos a empezar a hacer Yo mientras Voy A sacar la Play Doh Blanca Para los ojitos Salió nuestro primer ojito Le corté las pestañas Porque las pestañas Las vamos a hacer Completamente aparte No se preocupen No queremos una Chibatita sin pestañas Te imaginas una chibatita No Yo no puedo Muy bien El procedimiento Para esto Es costarle Con piezas Ok Vamos a Vamos a recortar Todos nuestros ojitos Ay chibatita Te estoy gustando Recortamos la parte Blanquita Y ahora recortamos La parte azulita Bueno Ahora que ya sacamos La partecita blanca Marían va a hacer Los dos moldes Y con el otro molde Vamos a hacer El color De los ojos De chibatita Azul Yo voy a agarrar Esta play-doh Que tiene glitter Me gusta mucho Y voy a empezar A hacer la masita Ya más momentos De ojito Yo voy a hacer El color Esto De los ojitos De nuestra chibatita Si le salió Como a mí Media dobladita Y así No importa Porque con el ojito Le podemos dar La formita Bien morada Yo voy a empezar A hacer El ojito De nuevo Entonces ahora Vamos a recortar La parte negra Para hacer Esta parte De nuestro ojito Y que se ve Un troqueto Ah mira Para esto hay una historia Muy curiosa Porque una vez Utilizamos Estas play-doh Jugando Y perdí la tapa Del color negro Y luego haces Este morado Este morado Ya estaba vacío Obviamente Ya tenemos El color Pero es negro Con el excedente Que le sobró A Marían de Blanco Vamos a hacer Esta partecita De chibatita Que es como La lucecita De sus ojos El brillo El brillo De sus ojos Esta parte De la masita Tiene que estar Súper Súper Delgadita ¿Por qué? Porque es el toquecito Que le va a dar El brillito A sus ojitos Entonces hay que hacer La silla Súper Súper Delgadita Y miren Más o menos Así va a quedar Nuestro ojito Pero les vamos a enseñar Cómo armarlo Obviamente Siempre vean A su chibatita Bueno en este caso Esta Para que vean Cómo colocar Los ojitos Ay qué bonita Para hacer los ojitos Voy a ocupar Para que sea un contraste Súper 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 Matorio Estoy colocando Nuestra chibatita inicial Para ver dónde van los ojos Porque ni modo Que se los pongamos En la frente No Quedaría Sería muy raro Muy bizarro Ya que tenemos Aplanada Nuestra parte De play docks Vamos a sacar Nuestra tirita Así es como van A colocar El papel Para que nosotros Veamos Pues en dónde Va a ir el ojito Así que Va a ir más o menos De este lado Y colocamos Hacer otro Aquí Y así nos va a quedar Nuestra chibatita Ya con ojitos Y bueno Ahora lo que sigue Va a ser hacer moñitos Yo lo voy a hacer Con estas tiritas Que ya nos hizo Miros En lo que Marían Hace los moñitos Yo voy a hacer El cabillito De chibatita Pero para eso Acuérdense Que hay que quitar El excedente Lo llevamos De este lado Lo quitamos Perfecto Lo excedente Bueno una vez Que quitamos El exceso De nuestra chibatita Vamos a proceder A hacer Nuestro cabellito Recuerden que Nuestra papirrica La utilizamos Para preparar Las papillas De nuestros casimeritos Yo voy a elegir Esta papirrica Que trae Estos ojitos Para que salga De forma de espagueti Ponemos nuestra papirrica Cerramos esta partecita Y el cabello De chibatita Naranja Entonces voy a ocupar Este naranjita Y sacamos Un poquito De naranjita Vamos a hacer Nuestro huevito De aquí Recuerden que Para preparar Nuestras papirricas Por si alguien De ustedes No lo sabe Tenemos que empezar A hacer como Un gusanito Y este gusanito Lo vamos a meter En este tubito De nuestra papirrica Ok Ponemos nuestro tubito Y ahora si Les voy a enseñar Un poco Ponemos nuestro huevito Colocamos nuestra papirrica Miren Qué rico Qué padre Está saliendo Nuestro cabello De chibatita Y aparte Está el efecto De su cabello real Qué bonito Pensadito Le damos La ceboleta Vean mi muño Damos nuestra papirica Otra vez Bueno pero yo creo que a Connie Si le va a gustar Esto es de Connie Llenamos nuestro tubito Una vez más Porque está hecho Con mucho Ustedes no se me estresen Si no les sale Perdón Vamos a hacer Nuestra papirica De cada vez Ya están Nuevos muñitos La voy a girar Un poco hacia mí Perdón Ustedes Porque voy a hacer El efecto De chibatita Acuérdense que Chibatita Tiene risitos Entonces eso es lo que Queremos lograr Oh pero se está Viendo así A ver Mariam Hay que poner Unos de este lado Recuerden que siempre Debemos guardar Nuestra playdoh Para que no se nos seque Y colocamos el Que no se nos seque Colocamos el otro Este ladito Y así es como quedó Nuestra chibatita Con las trencitas Y los muñitos Pero todavía Nos faltan Muchos detalles Se ve un poco extraña Porque recuerden que Faltan las pestañas El chupón Los corazoncitos Este recorte se ve Muy creepy Pero eso es todo Lo que nos falta Vean Nos falta el chuponcito El pañalito Y los detalles Aquí Los corazoncitos Las pestañitas También Pero eso Pues es el mismo procedimiento Y tenemos Vamos a hacer un contorno Para que ustedes vean Más o menos Cómo se hace Pero lo demás Es lo mismo Que llevamos haciendo Bueno Ahora vamos a tomar Nuestra chibatita Y como pueden ver En el dibujo Tiene varios detalles Estos los vamos a hacer Con una playdoh Un poco más rosa ¿Por qué? Para que se distinga Cuál es el cuellito Y cuál es la cabecita Perfecto Vamos a agarrar Un pedacito De nuestro playdoh Así súper 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 Delgadito Que se entienda Más o menos Pues que es chibatita ¿Verdad? Y que no nada más Es una plasta rosa Vamos a estirarlo 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 Que quede súper 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 finito Y así ya se va a entender Por ejemplo La parte de que Su manita Sus piecitos Y eso Con este procedimiento También van a hacer el mismo Bueno Este procedimiento Más bien les va a ayudar Para hacer las pestañas Todos los detallitos Que nos faltan Perfecto Todo es lo mismo Lo que llevamos haciendo Pueden hacerlo Todo ¿Ya? Lo agarramos Y aplanamos un poquito Y la colocamos Así que con esto Es más que suficiente Vamos a empezar A colocar aquí Si quieres Te lo colocas ¿Para qué? Que ahorita les enseño Cómo queda Así que ya está Nuestra separación Y ahora Les vamos a enseñar Cómo hacer todo lo más Que es lo mismo Exactamente Es prácticamente El procedimiento Lo que llevamos haciendo Todo este video ¿No les gusta? Y amas Y va a quedar Y así En el siguiente video Connie lo va a abrir En compañía de Diana No dejen de verlo Por favor Denle like A este video Suscríbanse Compártanlo con todos Con todos Con sus amigos Con la mamá Con el papá Con el amigo Con el vecino Con todos Y no se les olvide Visitar nuestro canal Juguetes Fantásticos E Historias Fantásticas Recuerden seguirnos siempre Esto es un video Solo para ustedes Y ¿Qué te parece Si nos despedimos Alessito De Vlogueras Fantásticas Hasta la próxima Bye Bye Bye